hola amigos bienvenidos a mi canal hoy te voy a enseñar cómo hacer el molde de esta blusa que estás viendo en la foto voy a trabajar con el molde base de blusa sin pinza patronar esta blusa es muy fácil les voy a enseñar paso a paso para que puedas hacer con tus propias medidas este es mi molde base que no tiene pinza solamente tiene la cuarta parte del busto cuarta parte de cintura cuarta parte de cadera como esta blusa es asimétrico vamos a trabajar con molde completo así abierto entonces vas a calcar tu molde base de esta manera acá lo he calcado así lo he pasado por acá sin aumentar holgura todavía acá en parte basta todavía no le he cerrado después te voy a explicar y por este lado igual manera lo he copiado así de esta manera ve espero que se pueda apreciar voy a marcar con lapicero porque después voy a diferenciar con color rojo y color negro con plumón por donde vamos cortar porque es un poquito complicadito entonces empecemos ancho de escote voy a entrar 3.5 si no lo has visto como lo he hecho este molde base aquí abajo en la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas ver ese vídeo entonces así como lo marco en este lado acá también voy a marcar 3.5 ese es para que el cuello no nos salga muy cerrado acá me queda por ejemplo el molde base de acá acá estoy marcando 3.5 si tú lo agregas muy poquito acá el escote te va a quedar muy cerrado mira por acá te quedaría y del otro lado de igual manera lo haces muy cerrado va a quedar entonces es por eso que estoy agregando 3.5 desde la base entonces vamos vamos a ir aprendiendo poco a poco esas cositas vamos a agregar para holgura ancho de busto voy a salir 1.5 1.5 acá en la cintura voy a agregar 3 centímetros 3 centímetros acá en la cadera no lo voy a agregar nada a partir de esta línea a partir de esta línea de cintura voy a definir el largo de blusa por ejemplo hasta acá tengo 43 centímetros entonces cuánto quiero el largo de la blusa para esta blusa voy a agregar 12 centímetros a partir de esta línea de cintura 12 centímetros eso quiere decir que el largo de blusa tengo hasta acá 55 centímetros pero eso va a ser para este lado o sea que hasta acá porque me falta agregar todavía este lado parte superior mira es por eso se llama asimétrico este lado parte interna queda solamente arriba entonces mi blusa va a quedar 55 centímetros hasta acá y de este punto a este punto vamos a agregar para este lado que es parte superior entonces de una vez voy a marcarlo hasta acá de esta manera lo marco así ahora de este punto voy a bajar 6.5 hago un puntito nada más un punto a partir de acá 6.5 cuál estoy marcando de este punto estoy marcando hasta este punto 6.5 ahora de una vez voy a unir estos puntos que hemos agregado para holgura para no confundirnos ahora solamente el largo de blusa nos toca hasta acá nada más entonces de acá voy a marcar de esta manera ¿por qué estoy agregando 3 centímetros acá? acá no se aprecia mucho pero acá tengo que coser un centímetro este escote viene solamente hasta acá nada más no va hasta el costado porque el costado de la blusa está acá y este escote termina hasta acá entonces ahora vamos a buscar para marcar a qué altura queda este escote por ejemplo este salida mira ve este es así este vendría entonces desde el costado entonces este ancho vamos a marcar igual manera 6.5 o sea que de este costado vamos a entrar 6.5 por la cintura entonces acá voy a poner un puntito acá 6.5 ahí está ahora de este punto que acabamos de entrar o sea desde el costado de este punto tenemos que subir a este punto yo voy a subir 8 centímetros voy a subir puedes escuadrar con esta línea entonces marco así 8 centímetros acá está 8 de este punto a este punto ahora que hemos hecho este punto vamos a llevar a este punto igual manera vamos a marcar en este lado de una vez 1.5 salimos acá 3 centímetros y lo unimos de esta manera ahora igual manera de este punto vamos a entrar 6.5 6.5 hago un punto a partir de ese punto voy a subir 8 centímetros y marco de esta manera ahí está entonces a este punto vamos a traer igual manera el escote de este punto de 3.5 que hemos salido pero no podemos marcar en línea recta mira si yo lo marco así en línea recta por acá que es el centro va a quedar muy cerrado el escote mira acá prácticamente estoy agregando 4.5 si estoy agregando que por acá sería el base si estoy agregando de acá solamente 4.5 sería por acá nomás mira el escote me va a quedar muy cerrado ve muy cerrado ahí nomás sería entonces que vamos a hacer acá en mi molde base hasta este punto tengo 8 centímetros entonces a partir de esta curvita vamos a agregar como mínimo 12 centímetros total estaría marcando 20 centímetros entonces acá voy a marcar 12 centímetros para que el escote no quede muy cerrado voy a poner de esta manera mi regla en dos partes voy a formar así pongo marco marco así de esta manera y de ahí lo voy a traer acá ahí está bien bonito ve han visto mira si lo pongo mi regla así como les digo de este punto a este punto mira así como les expliqué al inicio va a pasar por acá nada más y este va a ser muy cerrado el escote entonces hacia el otro lado también vamos a hacer lo mismo primero voy a marcar de este punto a este punto así y luego voy a marcar por este lado ahí está bien bonito ahora vamos a unir este punto se acuerdan que bajamos 6.5 vamos a unir este costado este punto con este punto de esta manera y este punto vamos a unir con este punto en línea recta así ahora a partir de esta línea central voy a marcar por esta línea 9 centímetros hago un punto y este punto voy a unir con este punto de esta manera ahora seguramente están confundidos no saben cuál es cuál no se preocupen que ahorita vamos a remarcar con plumón ahora vamos a separar solamente este parte superior voy a marcar todo este vamos a separar entonces marco de esta manera igual manera marco por acá porque esto es lo que corresponde ahí está este molde que es parte superior corresponde a este molde este es lo que acabamos de hacer esto este es lo que tengo en este momento en este molde ve ahora voy a remarcar con plumón rojo el otro molde el otro molde va a ser por este lado por acá y por acá y este viene hasta este punto y este punto iría hasta la otra esquina hasta el otro costado así entonces este costado sube sube por acá sube por este lado y este sería el hombro que corresponde de esta manera ve hemos separado en dos esto lo vamos a coser así como está pero vamos a cortar separado vamos a cortar una pieza este color negro y una pieza color rojo ahora voy a poner una hoja y vamos a calcar ahora vamos a calcar porque tenemos que hacer pinza correctiva acá en los escotes voy a calcar color negro parte superior pongo una hojita así y lo voy a calcar clarito se ve acá puedo utilizar mi regla también ahí está ahora vamos a hacer pinza correctiva yo les enseñé en diagrama de pinza donde van a hacer pinza correctiva entonces nosotros vamos a hacer pinza correctiva en este punto cuánto vamos a poner dos centímetros y dónde lo vamos a llevar acá en el costado vamos a llevar acá mido dos centímetros hasta puedes poner 2.5 o 3 centímetros ahí está voy a cortar la pinza de esta manera para poder cerrar cierro mi pinza de esta manera y pongo mi cinta así como les dije no se preocupen si les sale descuadrado este escote simplemente tienen que poner regla y corregir ahí está así de fácil ahora vamos a cortar ahí está este sería parte superior acá ahora vamos a cortar primero vamos a hacer nuestra pinza igual manera pinza correctiva este color rojo igual manera vamos a marcar dos centímetros y lo vamos a llevar hacia el costado ahí está ahora voy a cortar primero antes de cortar tu mole tienes que cerrar la pinza cierras de esta manera tu mole debería quedarte bien plano si te descuadra acá no te preocupes igualito lo vuelves corregir en el molde puedes hacer todo corrección antes de llevar a la tela acá si lo voy a corregir como lo voy a corregir solamente de esta manera pongo mi regla así y lo voy a corregir así nada más ahora si voy a cortar voy a cortar por donde está color rojo por ahí me pertenece ahí está entonces esto lo vamos a coser de esta manera ahí está mira han visto como va a quedar nuestra blusa ahora vamos a hacer parte posterior este es mi molde base posterior sin pinza entonces esto lo voy a poner así en el borde porque parte posterior vamos a cortar en tela doble entonces voy a copiar primero para modificarlo acá marco en la cintura entonces marco la cintura ahora en parte delante acá en la cintura marcamos tres centímetros acá voy a salir solamente dos centímetros ya no tres sino dos centímetros porque porque en parte delante necesito un centímetro para poder juntar o coser este escote que llega hasta este punto en cambio en parte posterior no necesito eso solamente holgura nada más en este lado si voy a salir 1.5 lo mismo acá voy a agregar 12 centímetros para que mi blusa quede 55 centímetros esto lo escuadro de esta manera entonces voy a unir este punto con este punto uno así y cintura con la cisa de esta manera ahora así como salimos en parte delante 3.5 eso lo voy a marcar acá ancho de escote alto de escote posterior es dos centímetros acá voy a agregar dos centímetros más entonces lo voy a unir de esta manera así ahora lo voy a cortar porque no hay mucho que hacer en parte posterior ahí está mi molde posterior para esta blusa en esta blusa vamos a utilizar sesgo o bies como algunos lo conocen en el escote completo acá vamos a cortar en tela doble parte posterior eso se va a unir primero los hombros después después de unir los hombros este va a quedar abierto así vamos coser sesgo empezando de este punto todo el contorno escote delantero escote posterior por los dos lados ancho de sesgo vamos a cortar tres centímetros nada más para costura vamos a dejar un centímetro en todo el contorno en parte basta vamos a dejar dos centímetros ahora vamos a hacer la manguita la manga también vamos a utilizar nuestra manga base voy a copiar mi manga base este es mi manga base voy a copiarlo así tal cual hasta aquí voy a copiar hago un punto en el centro para guiarme ahora nosotros agregamos 1.5 en la sisa eso lo vamos a agregar acá también 1.5 para que no nos falte al momento de coser esta manga acá acá también 1.5 listo nada más ahora esta manga es largo mira de este hombro casi llegando al codo ya vamos a poner 28 centímetros entonces voy a marcar de esta manera para guiarme nada más 28 28 28 centímetros ahora cuánto vas a medir el contorno de brazo mira este es entalladito casi si trabajas con tela stretch puedes dejar un centímetro porque va a ceder un poquito si trabajas con tela plana dejas 2 centímetros o 2.5 para que te deje hacer tus movimientos entonces para este caso el contorno de brazo voy a trabajar con 36 centímetros 36 centímetros contorno total y voy a unir estos puntos así entonces acá tengo 18 18 acá vamos a dejar para la costura un centímetro en todo el contorno en la basta vamos a dejar dos centímetros de una vez lo voy a marcar para la basta dos centímetros ahora lo voy a doblar y cortar cuanto más repetimos haciendo moldes amigos van a aprender nosotros estamos haciendo cada blusa o vestido diferentes modelos de igual manera tienen que practicar si no practican nunca van a aprender esto lo vamos a cortar dos unidades eso es todo en este tutorial ¿qué tal? ¡Gracias!